Un solomillo crocante y frito. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, pomboño! ¿Cómo anda? Acá tengo el Pedrito Cuartucci. Vamos a hacer un solomillo, carne de cerdo de primera calidad. La carne de cerdo es rica, es sabrosa, fácilmente digerible, muy nutritiva, de fácil preparación y cocción y apta para todas las sedales. Así que, a cocinar se ha dicho. Y hemos elegido un corte de los más magro. Es verdad, es muy bien. El Juan Carlos Solomillo, que es ni más ni menos que el lomo del cerdo. Por lo tanto, tiene todas las particularidades que son todos los lomos del mundo. Son absolutamente tiernos. Magros. Más o menos, son magros y no tienen demasiado sabor. Así que vamos a ayudarlo a darle sabor. Vamos a cortarlo así de coté. Lo vamos a abrir un butterfly. Mirá, me encanta, bien magrito. Y vamos a generar dedos, ¿qué les parece? Una especie de deditos. De deditos. Haga dedos, Cala. Vamos a hacer deditos, dedotes, deditos. Para después freírlo, como está haciendo ahí Mr. Pomboño. Y comerlo con la mano, así nomás. Ay, qué rico. Esto es parecido a como se hace el pescado. Unos finger chanchos. Unos finger chanchos. ¿Guyonet o gujonet? ¿Cómo era que se decía acá? Ay, me mató, me mató. ¿Guyonet? No, gullonet. Unos deditos de pescado. Deditos. 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 Finger foot. Pork finger, dice acá el profesor. Finger pig. Pato duck. Pato duck. Bueno, habíamos dicho que no tiene demasiado sabor. Así que conviene marinarlo. Entonces lo vamos a poner ahí en un tachito. Marines. Una vez cortaditos. Y le vamos a poner una merezunda de ingredientes. ¿Y qué consiste acá en una merezunda? Vamos a ver, tenemos, es una marinada rápida. Bien, bien. En realidad es una saborización. Sabor. Así, intensa. Sabor inmediato. Exactamente. Un poquito de ajo y sí, un poquito más. Muy bien. Y vamos a poner, ¿esto qué es, señor Pomboño? Sugar. Eso es para la salsa. Eso es para la salsa. Entonces no, pensé que era sal. Un poquito de la salsa inglesa. Le voy a poner sal por acá. Como le decía, como es una marinada rapidísima, le pongo... Para la bolsa. Sí, sí. Salsa inglesa. Salsa inglesa. ¿Alguien sabe la fórmula de eso? No, no la sabe nadie. Nadie. Tiene más de 300 ingredientes. Más de 300... Bueno, permítame agrandarla un poquito. No, serán 300. 30 por lo menos. Serán como 50. Como un montón. Y dentro de ellos tiene anchoa también. Es una mezcolanza increíble. Es muy rica. Increíble. Aceite de oliva también. La salsa inglesa. Aceite de oliva. ¿Y por qué ser? Sal, pimienta. Y un poquito de rosmarino. Rosmarino. Entonces, lo vamos a dejar acá. Calcule usted unos 20 minutos. Le vamos a pegar una masajeadita. Y esto va a quedar, pero con un sabor que no lo tenía antes. Absolutamente enorme, enorme, enorme. Bueno. Y después de esos 20 minutos, cuando la carne está bien compenetrada con el sabor, quizás no se asuste. Lo guarda en la heladera, tapadito. De todas maneras, le va a cambiar un poquito el color. Le va a empalidecer un poquitito. Pero usted no se preocupe, es el efecto de todo eso de lo que le hemos puesto. Pasado ese tiempo, tenemos unos huevos que los vamos a condimentar. Sí, los huevitos. Y le vamos a poner aparte de consabida sal y le pido por favor pimienta que le aplique. Pimienta, por favor. Qué rico. Le vamos a poner ketchup. Qué enorme esto, ¿eh? Salsa ketchup acá. A la huevada. A la huevada. Y lo vamos a batir y lo vamos a mezclar. Y entonces vamos a ir a la heladera, le sacamos el film, le sacamos un poquito las hojas del romero y vamos a pasar por huevo y después vamos a pasar ahí por distintos tipos de harina y crocantes que están ahí con el que después se la cuento después de la pausa. Así que pausa, me están pidiendo. Recuerde usted que había sido cortado así en forma de finger y le habían puesto una suerte de marinada con ajo, con romero, aceite de oliva, salsa inglesa. Muy reta. Y esas cositas, sal y pimienta. Cosa rápida. Después lo estamos bañando literalmente en una mezcla de huevos que tiene aparte de sal y pimienta una buena cantidad de ketchup o salsa barbacoa. ¡Qué rico! Entonces usted lo deja ahí remojando el solomillo, la, 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 la. Y entonces va a sumar al gustito de esa marinada rápida el gustito del huevo con el ketchup o la salsa barbacoa. Y entonces acá tenemos perfectamente preparada una bandejita donde hay tres elementos que le van a dar crocancia una vez que lo vayamos a freír. Por un lado, pan rallado común, rebozador, más fino, más grueso, podría ser panko también. Harina común, que podría ser bien ser una harina de maíz, una harina de mandioca o una harina de leudante también. Tirando opciones. Y después acá tenemos la avena arrollada. Entonces va a mezclar todo esto, tiqui, 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 y va a agarrar cada uno de estos fingers de chanchito y los va a pasar y los va a reposar, a rebosar uno por uno. ¡Qué bien! Si usted quiere, los aprieta, sí, los hace amigos, es un dedo más de la mano, ¿no? Lo va agarrando, los aprieta. Y si quiere le da una segunda pasada por huevo. Como para que queden súper crocantes, ¿no? Para que queden very crispy, very crispy. La crocancia va a estar más que agradecida, como agradecidos estamos nosotros. Sí, señor. Aleandro de Megafix Store, que siempre arregla, no se arreglan los celulares. Y compu, por supuesto, un crack el amigo, ¿eh? ¡Qué bien, eh! Muy bien, doctor, en la entradita. Gracias, Aleandro, quedó perfecta, perfecta, perfecta. No se sintió. Bueno, lo va haciendo así y después lo va friendo, y allá está la tanda de la fritura. Se está friendo y cómo, ¿eh? Mirá eso. Y cómo se están friendo, ¿eh? Ideal para una tardecita con amigos, ¿no? ¿Sabes que sí? Una linda tarde, sí. ¿Es conveniente una vez que lo empano dejarlo un ratito en la heladera para que se afiance? Para que se fixe, para que se agarre más el apanado al... Sí, a la carne. Lo que yo quiero buscar es una buena crocancia, entonces quizás la harina la podrías evitar, y el pan rallado o panko y la avena arrollada es lo que en definitiva le va a dar más el crunchy, crunchy. Muy bien. Después, como a modo de salsa, usted puede seguir con el ketchup o con la barbacoa, pero nosotros pensamos hacer una reducción con jugo de naranja, así que ponemos a hervir juguito de naranja, natural o de sobrecito, lo que usted quiera, y le pone un poco de azúcar y esto se va a ir reduciendo, va a ir evaporando, y le vamos a poner un poco de miel. Yo le sumaría también una cucharada de mostaza. Y bueno, lo deja evaporar, lo deja evaporar, lo deja evaporar, por efecto de la miel, qué buena miel, mire que me da una miel. Me encanta la miel blanca. Por efecto de la, ¿cómo se llama? Bueno, lo que le iba a decir, si lo iba a decir, no se lo voy a decir. Bueno, no se lo digo. Por efecto de... Pasó, pasó. No sabemos, ya fue. La botoncita. Esa cosa que pasa. Lo deja evaporar, se evapora, y ahí entonces se va a concentrar y va a tener un aspecto así como viscoso. Bien. Que esa es la idea. Para untar, digamos. Y le va a poner la mostaza si algún día se la trae, si no se la trae, no se la pone. Ahí bueno, por ahí no. Y nada, lo va friendo, fíjese esos cachorritos, cachitos, los va sacando, quedan re crocantes. Seleccionese que el aceite esté de buena calidad, esté en buen estado. Sí, fundamental. Y esté a la apropiada temperatura para que no absorba el exceso de grasa. La pregunta del licenciado. La pregunta clave, no solo del licenciado, porque represento a millones de argentinos, ¿se podría llegar a hacer esto al horno? Sí señor, sí señor, sí que se fue. Sí que se fue. Mirá, cómo lo hicimos felices. Tranquilo que se puede hacer. La salsa no tanto, ¿eh? La salsa te va a costar. Muy bien. La salsa es simplemente evaporación para que se concentre, así que la vas a dejar. Y ahí acordate la buena temperatura para que no ensope la grasita. ¿Probó alguno, Juanito? Todavía no. Yo ya probé, está riquísimo. Lo voy a probar ahora, ¿eh? Bueno, ahora en esta pequeña pausini. Aquí está rico, rico. Recién salido del horno. ¿Qué es eso, Juanito? Recién salido del horno. Arroz pilaf. Pilaf. Esto es muy sencillo. Agarrás una cebolla picadita, la rehogás un poco, agarrás una taza de arroz, agregás arriba del rehogado, un poquito de ajo si querés y alguna hierba, rehogás hasta que se pone transparente también el arroz. Y ahí le pones por una taza de arroz, dos de caldo caliente, cubrís, tapás con papel aluminio como viste recién y lo mandás a un horno moderado hasta que absorba todo. Y ahí tenés un arroz sueltito de ganado que queda espectacular. Y te lo llevas así a la mesa con la salsita de la reducción. Un espectáculo, un espectáculo brillado.